Y recibir no lo hemos recibido porque no están con nosotros, ninguno lo dio. El único que sí que vino a entrenar un par de días fue Alex, pero ese vino Kioto a entrenar también en su momento y después Kioto está ahora en Europa jugando. Hay muchos jugadores que vienen a entrenar a Olimpia, primero porque son quizás de la casa, son reconocidos hinchas de Olimpia y porque saben que nosotros trabajamos de la manera que trabajamos, entonces vienen a no perder el ritmo. Pero hasta el día de hoy nosotros tenemos cero noticias tanto de Alex López como de Naja. Bueno, decía Julio ante la partida de Benguchés y Jerry Martínez, es el tercer delantero. Bueno, hoy, esa es la realidad del tantal, hoy. Yo siento que hay un suplente del mediocampo que debe de competirle a Pineda. Ah, sí. ¿Sí? Y no está. Lo de Milor Núñez por derecha. Me hablaron de Carlos Matute. Este muchacho es un muy buen volante que no sé si con mucho o poco tiempo puede convertirse en un buen competidor. Tiene bajo perfil, juega en victoria, pero es un muy buen jugador. Perdón, llegó ayer por la noche. Hoy ya estuvo con el tercero. Sí, es una alternativa. ¿No será que Trovio cambie? Bueno, también es otra pregunta para mañana, porque puede ser que le den, para darle oportunidad a Kevin López, que los tienen en una refrigeradora, a Kevin López, a Solani, Solano. Eso no juegan. Tiene muchos volantes. Puede ser que cambie su forma de jugar. Como enganche. No sé. Sí, es buena pregunta. Si eso lo puede llevar a él a cambiar de jugador, su forma de jugar. Bueno, ahí será. Mañana tenemos preguntas. Esperamos tener respuestas también. Gracias.